No quería tener una fiesta. No fue tu culpa. Jasper no ha estado alejado de la sangre humana como todos nosotros. ¿Cómo lo logras? Años y años de práctica. ¿Has pensado alguna vez en irte por el lado fácil? No. Sabía lo que quería hacer. Ayudar a los demás. Me hace feliz, aun cuando eso me condene. ¿Así como en el infierno? Eso nunca pasaría. No lo creo. Es imposible. Gracias, Bella. Siempre has sido muy... gentil con nosotros. Así que eso es. Por eso no me transformará. Imagina que la situación fuera al revés. Si creyeras lo mismo que Edward, ¿le quitarías el alma? No puedes protegerme. No de todo. En algún momento algo nos separará. Tal vez un accidente o una enfermedad o la vejez. mientras yo sea humana y la única solución sea transformarme. Eso no es una solución. Es una tragedia. ¿No vas a creer? No vas a creerme cuando me vea como una abuela. Bella, ¿es que no entiendes mis sentimientos hacia ti? Dímelo. Carlin me dijo lo que sientes respecto a tu alma. Pero no lo creo, así que... no te preocupes por la mía. Debes entrar. Aún es mi cumpleaños. Solo quiero una cosa. Bésame. 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 Te amo. Yo también. Aún bien. Aún es mi cumpleaños. Oh, will you to read, or will you just stare at night? Just can you worry, what you won't ever find? I'm sorry. So sorry. Amén.